por la crisis de Haití, que firmaron instituciones, personalidades y partidos políticos junto al gobierno del presidente Luis Abinader. Recuerden ustedes que el presidente cuando se presentó la crisis, invitó a los partidos políticos a deponer sus actitudes y a pensar en la nación dominicana. Pero tres partidos de oposición que actúan de manera aliada en el Congreso y actúan de manera aliada ante los temas nacionales, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, estuvieron ausentes de la firma de este pacto importantísimo porque es un pacto de nación. El tema haitiano no es un tema que solo le corresponde a Luis Abinader y su gobierno. Nos corresponde a todos porque todos debemos coadyuvar a sobreproteger la nación dominicana. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República convocó y solo asistieron allí otros partidos, exceptuando a estos que antes les mencioné, pero asistieron rectores de universidades, asistieron a esta firma personalidades y no entiendo por qué se negaron estos partidos mayoritarios de oposición. Porque considero que los temas de nación están por encima de nuestras, ¿cómo diría? De nuestras preferencias políticas y partidarias. En este sentido, Miguel Vargas Maldonado dice que el pacto que se debe firmar es por el rescate del país. Y entonces Miguel ha dicho que el tema se politizó. Y oigan lo que dice, hay que firmar el pacto por el rescate del país. Que así se llama la alianza. La alianza del PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Cuidado si Miguel estaba ahí un poquito. Qué ameno, Miguel. Sí, dicen que él ocasionalmente disfruta la vida. Dice Janet, el pacto nacional no es más que un bulto. Allá ante el movimiento del gobierno. Sin embargo, este pacto autoriza al presidente de la república, que por la constitución está autorizado, pero si se quiere le da mayor fuerza a las decisiones que se toman desde el gobierno en torno al tema de la crisis con Haití, que esperamos se resuelva, poco a poco vienen solucionándose algunos temas, como el tema comercial, que es un tema humano, el tema de la alimentación y el tema también de los ingresos económicos. Haití no podía soportar eso mucho tiempo. Que produce el intercambio comercial entre Haití y la república dominicana. De manera que yo quiero terminar este comentario, César, diciéndole al compañero Vargas, que tenga cuidado, que puede meter la pata y que se le dé el refajo, porque cómo es posible que el pacto que se tenga que firmar es el pacto del rescate RD. ¿Pero rescate de qué y de quién? Todo lo contrario. Cuidado con ese rescate. Quizás, Valdeya, que el ingeniero Vargas había compartido unas copitas antes de dar esa declaración. Es probable que esos sectores que están en la alianza vengan a rescatar lo que no pudieron llevarse en su momento. Sí, lo que queda, Valdeya. Pues sí, Valdeya, que mira, y el tema con Haití y la república dominicana, eso se sabía que más temprano que tarde, eso iba a comenzar a fluir la parte comercial, sobre todo la parte comercial vinculada a la adquisición de alimentos de parte de los ciudadanos haitianos. Haití es un país que produce menos del 10% de los productos que necesita para el consumo de sus habitantes y entonces lo más cercano que tiene para aprovisionarse es la República Dominicana. Al inicio hicieron mediáticamente, Valdeya, que unos movimientos donde un haitiano que retornaba al país con frutas y vegetales le abrieron los sacos, los pisotearon y luego los incendiaron. Eso se sabía que era algo que no podía permanecer en el tiempo porque, repito, es una nación que el que tenga dos o tres pesos y quiera comprar algo, en Haití no hay dónde comprarlo. Entonces, ¿cuál es el lugar? La República Dominicana. Y esto le quita, Valdeya, que incluso un poco de presión al mismo gobierno haitiano y a las autoridades haitianas en sentido general que sus ciudadanos puedan comenzar a adquirir provisiones alimenticias en la República Dominicana. Ahora, yo siempre he mantenido la posición de que en el Caribe, Valdeya, que cerca hay muchas islas donde por las situaciones geográficas y geológicas no se producen tampoco, Valdeya, que en muchos rubros agrícolas y la República Dominicana debe comenzar a explorar esos mercados, pero no por la situación que estamos viviendo actualmente, sino que son nichos de mercado donde pudieran insertarse de manera exitosa con precios competitivos los productos agrícolas que se producen en la República Dominicana. No por esta situación. Eso es algo que debió hacerse hace mucho tiempo ya y no tuviéramos la situación que tenemos ahora con huevos dañándose, buscando de manera urgente si se quiere otros mercados. Se habló de que Inéspre envió a Guyana un furgón de huevos y todo eso, Valdeya, que o sea que esos mercados deben explorarse y aprovecharse, que están cerca y están disponibles. Oye, los que están sumamente contentos son...